Buenos días, estamos tarde, bueno, llegué tarde, es que acá la gente me hace entretener, miren, acá son ahora, bueno, octubre 19 de 2024, 11 y 40, mentira, ya son las 12, y se cobró 2 dólares y 45, bueno, si se cambian billetes, que están los 5 dólares, que se obtuvieron desde la ruta de la noche, pero es que esto de estar conectado, es este, yo no sé cómo llamar esto, verdad, como dice, oye Tato, Tato, bueno, pero es increíble, bueno, yo subí un vídeo, que hablan sobre la, sobre un hombre que está ahí, este, haciendo su comida, está haciendo su parrilla, y está con su cerveza arriba, ven la cabeza, ya, ya, pero yo venía, yo estaba llegando para acá, y bueno, pues la cosa es así, la gente quiere salvar a las personas que se, que insisten en esto, y que, bueno, como esto es muy adelantado, como es esto de estar conectado con todo, pues no es, algo raro, no, bueno, quiero ver la hora, son 11 y 59, ya es tarde, tengo que ir caminando, es que, por eso lo hicieron, porque no tienen que comenten, no, que me gusta hablar, pues, y la única forma de, de relacionarme con la gente es por acá, y yo venía, y me estaban hablando, pues, sobre este vídeo, que yo lo tengo, yo, yo lo subí al teléfono, no quieren salvar, yo lo subí al teléfono, y después lo pasé por, bueno, lo, lo tengo ahí ya, lo tengo guardado, porque me gusta, porque la, muy ingenioso el momento, el, cómo lo hace para, poder tomar su cerveza, este, como, por, por, con, este, cables, y, y la cerveza arriba, ¿no? Bueno, me dicen para que se salve, ya, y es verdad, la gente quiere que se salve, pues, los que están, bueno, insisten en esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que, hay un amigo, de los que, con yo, con los que yo converso, que trabajan, acá en el supermercado, yo converso con todo, porque me gusta, yo no pierdo la relación, yo soy bien social, hasta que él me comentaba un día, que él va, él le gusta, ir de, a pescar, a, yo no sé, será, será con su auto, irá, pues, los fines de semana, ¿cómo será, no? Pero lo dice, ¿no? Y, este, y me dijeron, pues, me dijeron por el camino, yo no estaba escuchando música, porque, yo dije, pues, tengo que guardar la batería, porque quiero hablar, ¿no? Y, este, y, este, y, este, y, este, el video que acabo de subir, del hombre tomando su cerveza por arriba de la cabeza, y, dijo, para que, y, muéstralos, muéstraselo para que, para que se salve, me dijo así, ¿no? Porque, como, ellos, o sea, yo no sé, quién, cómo será, pues, esto, ¿no? que, la gente me conversa por acá, ¿no? Y, ellos, saben de esto, pero quieren que la gente se salve, porque, como lo que están viendo, yo, sin conocer, el señor hizo que yo participe de esto, y, me relaciono, por, el chip, con todo, pues, ¿no? Y, le decía, el video me decía, uy, se me cayó mi gotea de agua, y, me decían por acá, pues, enséñaselo, para que, para que se salve, y, y, para, dile para el día de camping, allá, para que, cuando vaya a pescar, utilice esto, ¿no? Este video que habla sobre la cerveza, que el hombre pone en su cabeza, pero parece que no le gustó, al, al amigo, y, salió por una puerta, y entró por otra, o sea, el supermercado tiene dos puertas, una entrada y una salida, él salió por la salida, y entró por la entrada, eso significa, eh, los dos grupos, pues, así se, así ellos, se pronuncian conmigo, bueno, tengo que entender esto, pues, porque, yo estoy en medio de todo, yo soy, como, el que, no soy parte del, del problema, soy, parte de la solución, así dice una canción, y, como yo estoy en esto, bueno, parece que no le gustó, y, pero, les comunico, pues, ¿no? tengo que apurarme, porque es mediodía, y, el tiempo me ajusta, los, bueno, y las necesidades también, ya me obligaron acá, a, hacer lo que no debo hacer, y, bueno, yo les comunico, porque, me están apurando, y, bueno, tengo que, continuar con mi mañana, y voy a apurarme, porque si no, no llego, ya, lo que único, ya, ya,